Virgencita Mequilla acogió Bolivia Vienes surcando camino Virgencita de un copino Lleva en tus brazos el vino Te siguen los promesantes Fieles devotos te rezan Con tu manto milagroso Te va quitando la espina Virgencita milagrosa Tu amor rompe la frontera Ofreciendo de tus heros esa piedra por promesa Por copiña, por copiña La Virgencita en el cerro Por copiña, por copiña La Virgencita en el cerro Para el quince de agosto Viste nacer a mi hijo Llenando de bendiciones esos momentos sufridos Por copiña, por copiña Llenas de gozo mi alma Virgencita de un copiña De seguir en los caminos Bendicenme madre mía Por copiña, por copiña La Virgencita en el cerro Por copiña, por copiña La Virgencita en el cerro Con las bolleras al viento Vienen bailando salleras Los caporales te danzan Peregrinando a tu fiesta Yo te canto en este rezo Quiero cumplir mi promesa Que bailen ya los padrinos Que se vengan las ofrendas Por copiña, por copiña La Virgencita en el cerro Por copiña, por copiña La Virgencita en el cerro Por copiña, por copiña La Virgencita en el cerro Por copiña, por copiña La Virgencita en el cerro Por copiña, por copiña La Virgencita en el cerro Por copiña, por copiña La Virgencita en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!